La idea que tenemos con este camino que queremos emprender es llegar a todo Donosti, que se nos oiga, que se nos vea, que nos conozcan y que todo se una a nosotros al final. Los nuevos proyectos que emprendemos es una nueva página web donde se recojan las noticias del club y de Remo, haya datos de nuestro club y datos de Remo, donde se puedan ver los vídeos de Donosti, RTV, donde hay un enlace, porque evidentemente la página web es el vehículo que va a comunicar el resto de las actividades. Donosti, RTV, el canal donde en YouTube vamos a tener los vídeos que ya hay del club y los nuevos vídeos que se van a ir colgando, vídeos periódicos continuamente, cada 15 días, cada 3 semanas, según vaya viendo cosas, iremos teniendo vídeos en este canal de YouTube. Donosti, RTV News, que es una comunicación a los socios mediante un newsletter, un periódico, una información cada 15 días, cada 3 semanas que les va a llegar por e-mail o por carta. ¿A quién tenemos que cuidar más? ¿A quién tenemos que informar más? Evidentemente a la gente que colabora, que participa y que está cerca del club. arroba donosti, rTV.eus. Mucha gente tiene e-mails que son arroba gmail, arroba hotmail. Todos nuestros socios actuales y futuros podrán tener su e-mail con el dominio arroba donosti, rTV.eus. Ese e-mail se podrá redireccionar hacia el e-mail que tengas, si tienes otro, o directamente lo podrás tener como e-mail en tu Outlook o como quieras manejarlo y utilizarlo. Y las redes sociales que ya venimos trabajando en ellas, como Facebook, Instagram, Twitter y todo lo que se mueve alrededor de este tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!